¡Suscríbete al canal! Ven a aprender y a disfrutar Vamos a soñar despiertos Vamos a vivir un sueño En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve Porque juntas somos más Porque juntos somos todos En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve El mundo es un lugar donde puedes alcanzar Todo lo que te propongas Sé que quieres, atrévete a soñar Que tienes superpoderes Y que juntos los límites podemos superar Acércate a la escuela, Minerva Mirabal Movemos las ideas y se ponen a bailar Abre tus alas y a volar a las estrellas Unidos dibujemos el futuro de Quiqueya Vamos a soñar despiertos Vamos a vivir un sueño En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve En la escuela que nos une En la escuela que nos mueve Cambiemos la educación Hagamos la más inclusiva Que todos tengan cabida Hagamos la revolución En la escuela que nos mueve En la escuela que nos une 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 En la escuela que nos une